¿Qué tal amigos de Música y Noticias de nuestro canal en YouTube con Edison Rojas Kerguelen? Hoy quiero compartir con ustedes una experiencia hermosa que estamos viviendo en Agroturística Luna Nueva. Agroturística Luna Nueva es una finca productiva ubicada en el municipio de Montería, más exactamente en el cacerío de Santa Fe en la vía a Tierra Alta. Este proyecto cuenta con pollos, gallinas ponedoras. Este proyecto cuenta también con pollos de engorde como estos que observamos aquí. Este proyecto se desarrolla también con cerdos que ustedes escuchan ahí al fondo. Pero básicamente lo que nos vamos a dedicar en el día de hoy es hablarles acerca de los pollos gigantes. Esta es una variedad de pollos, estos rojos chilenos que observamos aquí, que es poco conocida. Realmente son pocas las personas que han criado este tipo de pollo. O por lo menos me refiero al departamento de Córdoba, donde la gente conoce, desconoce mucho sobre esta cría de pollos gigantes. Los pollos gigantes se compran normalmente en la ciudad de Montería. Son escasos, casi no hay quien los venda. Pero un día cualquiera nos encontramos con estas seis unidades y los trajimos aquí a Agroturística Luna Nueva. Así como ustedes los ven hoy, ya tienen 45 o 50 días de estar en confinamiento aquí en Agroturística Luna Nueva. Y de estos 50 días, hemos obtenido ya pollos de esta calidad. Estos pollos, como ustedes los observan, tienen un promedio de peso, en este momento en 45 días, de unas 7 u 8 libras, lo que quiere decir que alcanzan los 4 kilos. Pero, ¿hasta dónde van a ser? ¿Hasta dónde van a crecer? ¿Hasta dónde van a producir carne? Los pollos gigantes chilenos, que estamos trabajando hoy en este modelo aquí en la ciudad de Montería, en Agroturística Luna Nueva, en la vía Tierra Alta, en Cacerío Santa Fe, con regimiento de Tres Palmas. Estos pollos, de acuerdo a información que me han dado, porque yo tampoco conocía mucho de los pollos gigantes, resulta que estos pollos pueden durar comiendo alimento de levante hasta los dos meses, o sea, los 60 días. Y después de los 60 días, se les da un mes de engorde. Y desde ese punto de vista, se alcanzan pollos que llegan a pesar hasta 14 libras, o sea, 7 kilos. Yo en un principio, cuando los traje, no creía en ellos. Pensé que eran unos pollos común y corriente, pero en la medida en que los he visto crecer aquí al lado de John Rincón, de Gisela Mendoza y de todos sus hijos, hemos encontrado que esto es una belleza, la cría de los pollos gigantes. También les llaman, de acuerdo a una investigación que estuve haciendo, que se les llama también pollo suazo. No estoy seguro tampoco de ese nombre, pero un chico de un almacén veterinario que le estuve consultando, me dio la información de que también se les llama pollos suazo. Entonces, seguiremos investigando y mostrándole a nuestros televidentes la calidad de esta hermosa cría de pollos chilenos aquí en Agroturística Luna Nueva. Con Edison Rojas Kerguelen, la cámara de Gloria Cala Olivares. Para Música y Noticias, nuestro canal CNC y para nuestro canal en YouTube a través de las redes sociales y a través de Facebook Waxx y Facebook Live para todos nuestros televidentes. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias.